Muy buenas a todos, soy ServalSans y bienvenidos a Pokémon Esmeralda Bueno, hoy vamos a ir a por Feebas, ¿vale? Este es un tutorial complicado porque ya lo veréis ahora, ¿vale? Es un tutorial muy complicado Tengo un tutorial también en el antiguo canal, de la antigua serie de Pokémon Esmeralda Pero a ese quiero que no le hagáis ni caso, ¿vale? Porque he estado investigando bastante más, he estado currándomelo más que por aquel entonces Recordad que aquella era mi primera serie y lo hacía todo un poco al voleo Pero bueno, esta está bien hecha, así que por eso os lo voy a explicar bien, ¿vale? A ver, esta ruta, la ruta 119, que es donde sale Feebas Se divide en cuadrados, como todas las rutas, ¿vale? O sea, esto es un cuadrado, esto es otro, esto es otro, esto es otro, esto es otro, ¿sabes? Así se divide en cuadrados según anda el personaje, cada paso que da el personaje es un cuadrado Vale, pues de todos los cuadrados de agua, de todos los que hay en la ruta Que yo que sé cuántos habrá, 600 o por ahí, por poner un número Feebas sale solo en 6, ¿vale? Entonces, si solo sale en 6, de 600, es bastante complicado encontrarlo, ¿no? Pues, resulta que es la forma que hay, ¿vale? A ver, en el otro tutorial os expliqué que si venimos a Azuliza, a Pueblo Azuliza Hay un tío que te dice la frase de moda, la frase que dice aquí Que dice, yo soy el más guay, por eso me sé todo lo que está la última Y me has oído hablar de Sagazpan Esa es la frase que yo puse en el otro tutorial de Pokémon Esmeralda, ¿vale? De cómo conseguir a Feebas y Milotis Vale, exacto, pues claro que te suena, claro, porque te lo dije yo, ¿vale? Entonces, venga de donde va, sí, es lo que está de moda, ¿vale? Pero resulta que os dije que esto lo que hace dar según la frase O sale Feebas en una casilla o en otra Vale, pues esto resulta que es falso, ¿vale? Esto es falso ¿Qué hace esta frase? Esta frase lo único que hace es cambiar las casillas de la ruta 119 Pero lo hace de forma aleatoria, o sea Es posible que yo ahora tenga Sagazpan Y Feebas salga en la casita F4, por ejemplo Por decir algo, ¿vale? Entonces, yo ahora le cambio la frase y le digo A ver, abra Y me sale Feebas en la F5 Si ahora pongo otra vez Sagazpan No va a salir en la F4, a lo mejor sale en la F6, ¿vale? O sea, simplemente lo único que hace es cambiar la frase Y lo cambia de manera aleatoria, ¿vale? Entonces, bueno, ya que estoy aquí voy a aprovechar Porque si hablamos con este señor Nos dice que Bomba Lodo es lo que está de moda Y que bueno, que como está de moda, pues no va a dar la mente Así que la conseguimos aquí Pero vamos, que esto no tiene nada que ver con el tutorial Así que nos vamos ¿Qué más tenemos que hacer? Pues irnos a la ruta 119 Y encontrar Feebas, ¿vale? Ahora os voy a decir más o menos cómo hacerlo O sea, es que a mí me ha destrozado totalmente Porque es que, claro, a ver Yo lo he hecho poniéndolo Sagazpan Y me he ido a donde fui en Pokémon Esmeralda En la otra guía, ¿vale? Y digo, vale, si me salió aquí en Pokémon Esmeralda En la otra guía ¿Me va a salir ese B? Pues no salía Entonces ya es cuando he empezado a investigar a fondo Y digo, ah, que no tiene nada que ver Claro Entonces aumenta más todavía el coñazo que es encontrar a Feebas Porque es muy complicado Básicamente lo que hay que hacer es encontrarlo Simplemente con suerte, ¿vale? Aquí me sale un Odis Que lo vamos a soltar para ahí Y bueno, pues Consejo que os doy Si queréis a Feebas de verdad Y no queréis usar trucos Porque tengáis una Game Boy de verdad Una Game Boy física No en un emulador y todo Y no podéis meter trucos Pescar en cada En cada Esto En cada huequecito Simplemente cinco veces o así Porque no siempre sale Feebas Y a ver dónde sale, ¿vale? Es un coñazo O sea, por ejemplo Yo pesco aquí Estoy aquí Pesco aquí tal veces, ¿vale? No voy a pescar No me sale Feebas ahí Avanzo uno Y pesco aquí Tampoco me sale Avanzo Así, o sea Es un coñazo tremendo Entonces simplemente no tiene truco Es simplemente suerte, ¿vale? Y yo Pues como tengo mucha suerte Pues me ha salido aquí, ¿vale? Lo estuve probando un poquillo Estuve probando Alrededor de la piedra Porque es donde Donde me salió la otra vez En la otra guía de Pokémon Esmeralda Así que digo Voy a pescar alrededor de la piedra A ver qué pasa Y pues me ha salido aquí, ¿vale? A ver Esto no va a ser un Feebas, ¿verdad? Esto va a ser un Carbañas Porque ha tardado demasiado Vale, es un Carbañas Quitamos a Rinco Nada Y Vamos a darle otra vez O han picado O han picado O han picado Verás como no me va a salir ahora el Feebas Venga A ver Lo he estado viendo Antes de empezar a grabar Para tenerlo ya listo Y me estás cansando Porque aquí no sale Feebas Si tarda mucho Es que va a ser un Un maldito Carbañas Venga, por favor Feebas Me ha salido antes No me toques las narices ahora Encima Si no va picando Pues es más difícil todavía Que piques yo Pez Maldito pez de mierda Te voy a hacer a Si es que era una mierda de sardina Te voy a hacer a la barbacoa Te voy a hacer a la maldita barbacoa Vamos No pican ahora ¿Por qué no picáis? ¿Por qué no picáis ahora? Pues no pican No pican Venga Han picado Por fin Han picado Venga Estes son dos Puede que sea Feebas Estes son dos Puede que sea Feebas Pues no Vamos a ver ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Por qué no sale? ¿Por qué nada más que salen Carbañas? O han picado O han picado Venga Un Pokémon ha picado el anzuelo Y es otro Carbaña Voy a cagar en todo Han picado Han picado Han picado Han picado Joder Sé que esta pesca aquí es un coñazo En esta edición, tío Un coñazo curioso Vale Aquí está Feebas Ahora sí Entonces Una vez que lo tengamos Pues simplemente lo capturamos Y eso Ya sabéis Vamos a capturarlo aquí Podemos capturar todo lo que queráis O sea Una vez que lo encontréis en una Una vez que lo encontréis en una baldosa Van a salir siempre ¿Vale? O sea Hasta que cambies la frase Siempre van a salir en esta baldosa Y Y puedes capturar todo lo que quieras O sea Si pescas otra vez Ya veis que Es difícil y yo que salga Porque si no recuerdo mal Tiene un 20% De que salga Al Feebas Con cualquier caña O sea Tiene 20% Con caña vieja 20% con super caña Y 20% con caña buena O sea Lo de la caña da igual ¿Vale? Pero lo importante Es capturar al Feebas ¿Vale? Que ya te digo Si lo pones aquí otra vez A capturarlo Es posible que salga otro A ver Si sale carbaña me voy Pero vamos Que es simplemente para Es que es eso Carbaña Con la super caña Estoy usando la super caña Porque con super caña Solo pueden salir dos Pokémon Que son O el carbaña O el Feebas Entonces El carbaña tiene un 80% De posibilidades Y el Feebas Es el 20% Es también bastante difícil Que salga el Feebas Por eso digo Que si vais andando Casilla a casilla Pesquéis 5 veces Simplemente Por tener más posibilidades ¿Vale? Entonces bueno Ya como he capturado un Feebas Vamos a volar A Calagua A Calagua Nos vamos a poner A Feebas en el equipo Aquí en un momentito A ver Aquí está el maldito Feebas Capturado Que chico coñazo De Pokémon Vamos a dejar a Sarpido En un momentito Y nos vamos a salir A Vamos a ir a lo de los concursos ¿Vale? En los concursos Esta es la parte interesante Esto siempre es igual O sea esto Si que no es aleatorio Ni tiene nada que ver Con frases Ni nada por el estilo Esto siempre va a ser así ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es simplemente Crear Pokécubos Tengo el Pokécubo Porque me metí en la zona safari Venga Tienes pinta de saber licuar Lo que tenemos que usar Es Vallas azules O sea Vallas de color azul Venga Las que mejor funcionan Son las atanias Las aranjas No estoy seguro Pero las que mejor funcionan Son las atanias Y las algamas ¿Vale? Así que yo voy a empezar A gastar las algamas Tengo 6 algamas Y 7 atanias Que lo habéis visto ¿Vale? Por ahí han echado Una atania también Y lo que necesitamos Son un Pokécubos azules O añiles Uno de los dos Venga A ver Eso Por ahí Esto básicamente Cuando nos da la flechita Le tenemos que dar A su zona ¿Vale? Le tenemos que dar a la A Y nos va dando puntos ahí Según Vale Están fallando todos Pero yo no Espérate Porque esto necesita concentración ¿Vale? A ver Ahí 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 Y perfecto ¿Vale? Es simplemente eso que hay que hacer Hay que licuar Y Y hemos hecho un Pokécubo añil Como he dicho Son los que necesitamos ¿Vale? Añiles o azules Los dos nos valen Venga A ver Otra algama Echar las vallas ahí 3, 2, 1 Y ahí empezamos otra vez Pin No sé exactamente Cuántos son necesarios Pero yo voy a hacer Todas las vallas Ahora cortaré Porque sé que esto es un poco Eh Coñazo A ver Hacerlo todas las veces igual Porque es que no cambia Siempre es igual A ver Ahí 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 Vale Y lo que voy a hacer es eso ¿Vale? Simplemente Lo hago fuera de cámara Todo lo voy a echar Todas las Todas las Algamas Y todas las atanias Que me hacen falta algunas más Os diré cual he hecho ¿Vale? Pero ahora vuelvo Bueno pues vamos a ver He usado Tres tipos de vallas ¿Vale? No he usado las atanias Porque he hecho todo Pokécubos añiles He usado las vallas algamas Que habéis visto vosotros Echarlas He usado una valla wiki Y unas vallas orange ¿Vale? Esas vallas solo sirven para hacer Pokécubos así que he aprovechado Y las he usado ¿Vale? Todos los Pokécubos son añiles Y vamos a dárselos al Fibas Así que venga Para dárselos pues simplemente Abrimos el tubo Pokécubo Lo tengo el último Aquí Y se lo damos ¿Vale? Y como ve La dureza y la belleza Aumenta Lo que nos interesa es la belleza Pero bueno Con tener la dureza También nos vale Bueno le damos el tubo Pokécubo El Pokécubo añil Y sube ahí un poquito Y simplemente es así ¿Vale? O sea así todo el rato Que por cierto Para tardar un poquito menos Me voy a poner simplemente A Fibas aquí El primero Porque así simplemente Cuando le demos Al tubo Pokécubo Ya sale Fibas de primero ¿Vale? Entonces Le damos aquí los Pokécubos Simplemente así Si le damos a la A Todo el rato se los va a ir dando Hecho 14 ¿Vale? No sé si vamos a necesitar Algunos más O si nos van a sobrar O no lo sé También podéis ver Estas estrellas Que son los que aumentan Su grado de Digamos De que quiere Pokécubos O sea si sobrepasamos eso No va a querer más Pokécubos Es como si Los Pokélitos De Sol y Luna O sea Llega un momento En el que está saciado Y no quiere más Pues así es lo mismo ¿Vale? Entonces bueno Le damos otro Pokécubo a Yil Le vamos a dar otro Pokécubo a Yil Está ahí un poquito por la mitad No sé hasta donde llega Porque me parece que no llega Hasta el final del todo O sea Llega un momento En el que a lo mejor Va por aquí Y el círculo se completa O sea tampoco tiene mucho Que ver eso De todas formas Lo vamos a ir viendo ahora Vale Va por ahí Nos quedan unos cuantos todavía O sea que está bastante bien Vale Más por ahí Más por ahí Vale Está casi a tope ya No sé si vamos a tener que hacer más No Pues está llegando hasta el final ¿Eh? Vale A ver Ahí está Perfecto Justo Los 14 Los 14 que he hecho Justos Como veis llega hasta el final Se completa Y da Da vueltas todo el círculo A la estrella Y parpadea ¿Vale? Entonces eso significa Que ya está al máximo Y que le podemos dar Un caramelo raro Que tenemos aquí 7 7 caramelo raro Muy ricos Y Fiba le vamos a dar uno Nivel 25 Y Fiba se está evolucionando Fácil ¿No? Simplemente Pokécubo a Yil Hasta que Rodee el círculo de estrellas De los Pokécubos Y parpadee una vez ¿Vale? Entonces tendrá la belleza al máximo Y la dureza Pero bueno Con la belleza nos vale Y con eso tendremos a Milotic Fácil Fácil Lo difícil es capturar Y encontrar a Fibas Pero bueno Evolucionarlo a Milotic Es bastante sencillito Pues Fibas se ha convertido En Milotic Muy bien Pues ya tenemos A este Pokémon Aprende ciclón Que eso me da igual Porque es que no te voy a tener Ni en el equipo Ya te tuve en la otra serie De Pokémon esmeralda En el otro canal Si que lo tuve en el equipo Pero esta vez Va a ser que no Porque esta vez ya tengo Mi equipo completito Así que nada Pues esto es todo Por el tutorial de hoy De como capturar a Fibas Y evolucionar a Milotic Aunque la verdad Es que es un poco De excepción Porque cuando lo está probando Ver que sacas panos No parecen en el mismo lado Y que tiene que ser Totalmente aleatorio Es un coñazo Entonces un poquito De excepcional Con eso Pero bueno Simplemente Cosas de Nintendo Menos mal que después En las siguientes generaciones En los remakes Lo arreglaron Así que nada chicos Pues esto ha sido todo Por el tutorial de hoy De como capturar a Fibas Y evolucionar a Milotic Y en el siguiente Ya si vamos a continuar Con la historia Y con la calle Victoria Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego